Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ramina Acosta. Hoy, como dice el título del video, lo que vamos a hacer es un review, un unboxing, o como quieran llamarlo, para ver la nueva herramienta de We Are Memory Keeper, la Blink All, que trae todas en una. Les voy a mostrar primero todas las herramientas que viene a reemplazar esta última herramienta que sacó. Es nuevita, es un lanzamiento de hace poco y quería compartir con ustedes para ver si vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo. Entonces, vamos a ello. Lo primero que les quiero mostrar es mi MISTI, mi Mini MISTI, que es una herramienta para estampar. Mi herramienta para hacer sobres, tag, sobres, se pueden hacer un montón de cosas aparte de sobres, pero básicamente fue diseñada en un principio para hacer sobres. Estos son pompones que uno hace, o sea, van enrollando los hilos y hace pompones. Estos para hacer banderines o banners de este estilo que ven acá. Esta es mi guillotina, que se expande, que sirve para cortar. Esta es mi tabla de dobles. Entonces, tenemos la tabla de dobles, la guillotina, la herramienta para hacer banners, la herramienta para hacer pompones, la herramienta para hacer sobres, la herramienta para hacer la Mini MISTI. Todo esto va a venir reemplazar por esta hermosa máquina. Denme en un segundo que pongo esto en el piso. Esta herramienta de WeR Memory Keeper, que se llama All in One Tool, o sea, varias en una herramienta, lo que me va a permitir hacer es banners, me va a permitir hacer moños, me va a permitir hacer estos separadores, estos tarjetones, tac, rosetas que se hacen con la tabla de dobles, sobres que se hace con la máquina de dobles, me va a permitir hacer esto, que no recuerdo cómo se llama, pero ahora lo volvamos a ver, esto que serían los pompones, y me permite cortar y estampar. Dice, combina una docena de herramientas indispensables en un cómodo diseño. La verdad que esta herramienta pesa más o menos un kilo doscientos, para que se den una idea, y aparte de pesar un kilo doscientos, mide bastante, porque, o sea, una cosa es lo que entra acá y otra cosa es lo que mide de largo, mide más o menos, para que se den una idea, 37 centímetros de largo por 27 ancho. Esto es más que nada para que tengan en consideración a la hora de comprar, porque en Argentina por lo menos los envíos van por peso, entonces acá tenemos más de un kilo y pico de mercadería en una sola herramienta, también van por tamaños, esto mide 37, dijimos al final, por 20 y pico. Y en la parte de atrás nos indica que podemos estampar, que podemos crear pestañas, que podemos hacer rosetas, que podemos crear nuestros propios sobres, nuestros propios envelopes, no sé cómo se pronuncia en inglés, los tags, los banners. Además podemos hacer, crear moños, pompones, y esto que yo no sabía cómo eran, son las borlas y esto. Vamos a abrir. El producto es de We Are Memory Keeper y lo vende American Craft. En mi tienda van a estar disponibles a fin de mes, para las que les interese saber. Todavía, como ya saben, con lo que pasa acá en Argentina, no tengo el precio, porque está atado a la situación del dólar. Entonces, es la primera contra que tengo, o que tenemos las que vivimos en Argentina, que todas estas herramientas están con precio dólar. Entonces, vamos a sacar la herramienta, para que vean. Yo la voy a sacar de acá. Perdonen todo esto, pero bueno, quiero hacer con ustedes el video y el unboxing, entonces van a escuchar un poco de ruido. Si bien tengo el micrófono, van a sentir el ruido de esto. El cartoncito, este cartoncito, yo lo guardo para hacer álbumes, para hacer cosas. Y esto de acá, este plástico, lo corto para hacer la shaker. Todo se reutiliza y generamos menos basura. Viene con un manual, que en el manual nos dice cómo recortar, cómo hacer los rayados. Para nosotros, en realidad, es hacer las marcas, las pestañas, etiquetas, los pompones. O sea, viene con una serie de manuales y de instrucciones, para que puedan ver cómo hacen. Lo primero que voy a hacer es dejar el manual acá al lado, para mostrárselo. Sacamos esto. Y lo primero que les voy a mostrar es que tenemos acá la herramienta para estampar. Esta herramienta para estampar se saca. Viene con dos imanes de este lado, o sea que viene magnetizado. Estos son imanes, entonces enganchan perfecto. Acá, acá están los imanes y acá están como unos clips que si lo llegan a ver, que se aprietan, entonces quedan perfectos. Viene con un acrílico que está bueno y esto es lo que me gusta de la herramienta. No sé si se va a ver así. A ver acá. Esperen que busco. Si tengo a mano. Bueno. Más o menos lo ven. ¿Ven las rayas? Vienen con una medida de 5 pulgadas por 5 pulgadas. Que está bueno para guiarse con estas guías, valga la redundancia y poder estampar correctamente. La herramienta viene para lo que es el estampado. Viene con los dos imanes. Esto que rebota para que podamos apoyar y hacer presión. Y viene con estos imanes, porque esto es imantado, para sostener el papel. Entonces, yo pongo, por ejemplo, mi tarjeta acá. Sostengo. Pongo mi sello de silicona o de goma de caucho, que se va a adherir bien, porque esto es acrílico o metacrilato, como dicen por ahí. Hago presión y estampo. Me guío por acá y estampo. Entonces, esto es lo primero que tiene como novedad, que son, que es la herramienta de estampación, que lo que hace es reemplazar a la Mini Misty y de reemplazar a la Stamper Perfect, a la de, no sé, incluso la de WeR Memory Keeper, que también trae la de Tim Holt. O sea, hay varias herramientas para estampar. Después, voy a correr esto para seguir mostrando el resto. Después tenemos lo que sería nuestra guillotina o, como le dicen acá, nuestro trimmer. Nuestra guillotina, lo que nos va a permitir primero, es esta score, esta regla, nos va a permitir a nosotros a generar un tope acá, para que yo pueda sacar las medidas. O sea, de, por ejemplo, los dobleces. Vamos a mostrar, voy a cortar. Primero vamos a cortar. Para usar la guillotina, yo me voy a guiar de esto. Pongo acá. Y corto. Este repuesto se puede conseguir, de hecho se puede reemplazar, lo quiero sacar, pero tengo miedo de romperlo, porque a veces lo hago muy bruta, pero bueno, se saca. Para que vean, y acá está la cuchilla de corte. Este repuesto viene. Entonces, yo quiero armar y hacer mis dobleces. Saco la regla, la pongo acá. Cierro esto acá. Y me voy a buscar mi herramienta de doblez, mi hueso, o como quieran llamarlo. Marco a la altura de 1, a la altura de 2, a la altura de 3, a la altura de 4. Esto es pulgada. Y vamos a marcar el 5. Fíjense que se marca perfecto. No sé si se llega a apreciar. Ahí se ve un poquito. Se marca perfecto. Lo puedo doblar. Perfecto. Cumple la misma función que la de doblado. Es lo mismo. Acá viene por pulgadas. Si ustedes se dan cuenta, viene marcando las pulgadas. Y de este lado tenemos centímetros. No sé si se llega a ver. A ver, por acá. Viene en centímetros y viene en pulgadas. Podemos hacer rosetas, podemos hacer varias cosas. Marcar las pestañas de los álbumes. Hacer infinitas cosas con esto. Ya les mostré. Que podemos cortar, que podemos tampar y que podemos marcar dobleces. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar todo el resto de lo que nos queda. Si la puse mal. Si la puse al revés. Va a este lado. Porque fíjense que acá tiene como una L. Entonces acá no es hueco, pero acá sí. Y entra perfecto. Ahora les voy a mostrar esto. Esto que tenemos acá son dos herramientas para hacer. Las borlas o para hacer los pompones. Lo voy a correr un poquito porque me parece que no está grabando. Ahí. Se ponen acá y uno hace la medida de lo que quiera. Vamos a buscar en el manual para mostrarles un poco. Porque yo no voy a hacer moños. No les voy a mostrar cómo hacer moños. No les voy a mostrar cómo hacer pompones. La idea es que vean la herramienta. Aparte hay videos muy buenos de William Memory Keeper que explican los paso a paso de cómo usar. Entonces uno puede colocar la distancia que quieren los moños. El tamaño que quieren los moños. Para ubicar, para guiarse. Y los arma en el paso a paso siguiendo el manual. Y se genera este moño. Si no, se puede armar pompones. Los pompones vamos a necesitar uno de estos. Lo podemos hacer más alto. Si queremos más gorditos. Si queremos menos gordito. Lo hacemos con uno. Y lo mismo. Vamos a ubicarlo a la distancia que nosotros necesitemos. Y se van enrollando así. Cuanto más largo, más ancho, más gordito va a ser nuestro pompón. Se van enrollando de esta manera así. Como dice el manual. Se ata. Y se genera el pompón. Y después se cortan los sobrantes. Para hacer nuestras borlas. Lo mismo. Que está muy de moda ahora las borlas que se usan. Lo mismo. Dicen las instrucciones de cómo generar. En este caso vamos a usar tres. Uno con estas medidas acá. Que es donde yo voy a atar. Y el largo que me va a permitir a mí después hacer el corte. Esto se guarda en este dispenser que tiene acá. Al lado de lo que es mi marcador de dobleces. Mi hueso. O lo que quiera. De este lado. Tenemos. Como en la anterior. Le voy a mostrar la de dobleces. No. Me quedo muy abajo. Les voy a mostrar la de dobleces. Como es. Para que vean. Cómo se puede hacer. Se saca desde acá. Vieron. Tengo un compartimento. Se saca acá. Vienen con dos imanes. No sé si se llega a ver. Uno acá. Otro acá. Y lo que me va a permitir hacer esto. Es. Ubicar. Si yo quiero hacer banners. Si quiero hacer sobres. O si quiero hacer tag. Entonces. Yo acá. Tengo. Para hacer banners. Tengo que ubicarlo. En la altura. Donde me dice. Que tengo que hacer banners. Volvamos al manual. Vamos a buscar la parte de hacer banners. De hacer banners. Banners acá atrás. Lo que yo tengo que hacer. Primero. Es cortar mi hoja. Como indica acá. Marcar. Marcar a la altura de banners. O sea. Yo lo que tengo que hacer. Es. Esto viene inventando. O sea. Lo difícil que es sacarlo. Fíjense que vienen con unas ranuritas. Acá. No sé si se llega a ver. Y mi herramienta. También viene con estas ranuritas. Acá. Entonces. Si yo tengo que ubicar. Donde dice banner. Tengo que poner. Y acá. Me permite. Hacer la medida que yo quiera. Obviamente. Esta medida. Es. Hasta un determinado tiempo. Y voy a cortar. Lo primero que voy a hacer. Es cortar mi hoja. En forma cuadrada. Siguiendo. Esta regla que tengo acá. Fíjense. Las medidas de banner. Vienen en pulgadas. Qué lástima que no vengan centímetros. Bueno. Vienen pulgadas. Se puede hacer la conversión. Tranquilamente. En centímetros. Y acá te dice. Cómo ir cortando. En otro video. Les voy a mostrar. Cómo usarla realmente. Y vamos a hacer banner. Vamos a hacer ejemplo. La idea es que. Conozcan un poquito. La herramienta. Y que puedan disfrutar conmigo. Acerca de todo. Lo que puede llegar a hacer. Después la ponemos en práctica. En otro video. Si es que le gusta este video. O si realmente lo quieren ver. Si es así. Me dejan en los comentarios. Y yo armo un video. Explicando. Y haciendo rosetas. Hacemos un montón de cosas. Lo mismo voy a hacer. Con la de sobres. Fíjense que acá tienen flechitas. No sé si se llega a ver. Tiene flechitas. Las flechitas de esta. Tienen que coincidirme. Con las flechitas. Que están marcadas acá. Las voy a acercar. Para que vean. Fíjense que acá. Acá hay una. De banner. De sobres. Y de tal. Una vez que yo encuentro. Mi flechita. Que coincide con acá. Voy a fijarme. Las medidas. De nuevo. Acá. Cuanto quiero que mida mi sobre. Y es el corte que voy a hacer. Les voy a mostrar una vez más. Cortamos cuadrados. Nos fijamos la medida. Colocamos el papel. Cortamos. Volvemos a dar vuelta. Colocamos el papel. Cortamos. Una vez que tenemos el triángulo. Mi banner. Me voy a ir. Con. Esta herramienta de acá. Que lo que hace es. Tiene unas medidas. Unas medidas guía. No sé si se llega a ver. Porque como es muy blanco. Uy. Corrí todo. Pero no sé si se llega a ver. Como es muy blanco. Lo que me permite a mí. Es cortar. Pero como yo voy a tener una forma de triángulo. Tengo una guía acá en diagonal. Y otra guía acá en diagonal. Que tengo que hacer coincidir. Por ejemplo. Esta de acá. Me tiene que coincidir. Con la que yo tengo marcada. Para hacer el punch. Bueno. Les voy a mostrar el punch. Miren. Hace un hermoso oro. Fíjense que lindo corta. Y que precisa que es. Esto es para hacer los agujeritos. Vamos a los sobres. De vuelta. Agarro mi manual. Para mostrárselo. Porque como les dije. La idea es. Que puedan ver. Esto. Y decidir por ustedes. Voy a cortar. Mi papel. En la medida que yo necesito. Me voy a fijar en la guía. Voy a coincidir acá. Lo que es. El enveloven. Que es papel. O sea el sobre. Voy a hacer las marcas. En diagonal. Es lo mismo. Que utilizar la otra. La otra herramienta. De vuelta. Voy a hacer el corte. Y voy a armar. Este. Tría. Este cuadrado. En el medio. Que es un rectángulo. En realidad. Que me va a permitir. Una vez que yo tengo. Esto. Voy a. Marcar. Bien los dobleces. Y voy a redondear. Las puntas. Como redondeo las puntas. Con la herramienta. Que tengo acá. O sea. Yo me voy a guiar. Esto de nuevo. Tiene acá. Unas guías. Diagonales. Y lo mismo voy a hacer. Voy a. Coincidir. Mi guía. Diagonal. Donde termina mi papel. Voy a hacer punch. Y voy a cortar. Como verán. Lo corté un poquito mal. Porque. Puse mal mi guía. Pero bueno. Vamos de nuevo. Para que quede perfecto. Bueno. Me está saliendo desastroso. Chicas. Espérenme. Que. No puede ser. Que no sepa hacer. Ahí va. Ahí va. Algo estoy haciendo mal. Está bueno que lo veamos. Que está en vivo. Los papeles se salen acá. Hacemos un lado. Esperen. Esperen. Que me queda una parte libre. Esta es la que redondea. Perdón. Y esta es la que me va a cortar a mí. Cuando yo arme el sobre. Es la que me va a hacer este huequito acá. Para que yo pueda hacer el doblez. Este huequito. Esta forma. Esta L. Que está acá. Se hace de este lado. Y de este lado. Es que redondea. Perdón. Mala mía. Pensé que era al revés. Por eso hace este corte acá. En forma de L. Que si lo ubicamos bien. Nos va a cortar. Para que podamos hacer el doblez del sobre. Ahora. Fíjense que el remosor. A mí. Siempre me gusta. Este piquito acá. Doblarlo. Hacia adentro. No me gusta que se vea. Pero bueno. Es una cuestión de gusto. Vamos de nuevo acá. Y vamos a hacer. Los tag. Vamos a cortar. Como siempre. Nuestro papel. Para sacar la medida. Vamos a centrar. Nuestro papel. En las. En las líneas rectas. Que hay acá. De cuánto yo quiero que mida. Para centrar el agujero. Una vez que tengo el agujero. Me ubico. Esta herramienta. Esto está imantado. Fíjense cómo cuesta sacarlo. Está bueno. Porque. Evita que se. Que se mueva. A la hora de trabajar. Y ubico de vuelta. Esto acá. Para cortar mi tag. Fíjense que. Cuando yo ubico. El tamaño. Cuando. Ubico el papel. Me va a quedar. Esta. Este triangulito. Para cortar. Giro mi papel. O sea. Si yo lo tengo. Así. Lo que voy a hacer. Es girarlo así. Y corto de nuevo. Y me va a salir. Este hermosor. Vamos con las pestañas. Las pestañas. Están buenas. Para todas las que hacen álbumes. Que es lo mismo. Primero lo que voy a hacer. Es valerme. Estas herramientas. Que troquelan acá. Fíjense. Que todas tienen. Unas guías acá. No sé si se fijan. Si se ve. Unas guías de cómo queda. Si queremos que el corte sea. Ese. Que es small. Medium. O lash. O sea. Que sea. Chiquito. Mediano. Grande. Esto que me va a permitir cortar. Esto que me permite hacer. El redondel. Acá. Fíjense. Que depende cómo los ubiquemos. Es el tamaño. El tamaño grande. El tamaño chiquito. Los agujeritos. Y acá. Para redondear. Para hacer las pestañas. Después. Creo que no me quedó nada. Para mostrarles. O sea. Es una herramienta realmente. Que viene para hacer todo. Acá lo que te explica. Es. Cómo cortar. En tiras. Cómo doblar. Nuestra base de tarjetas. Cómo hacer los sobres. Que esto se los mostré. Cómo hacer las pestañas. Cómo hacer los tags. Si les interesa realmente. Y quieren. Los ponemos a prueba. Y en otro video. Que yo suba. Si le dan like. A este video. Yo sé que les gusta. Y puedo armar otro video. Para explicar. Todo. Acá tenemos el pompón. Las borlas. Los moños. Y para estampar. Por último. Los banners. Si les interesa. Que hagan más. Videos acerca de. Review de materiales. Me dejan saber. En los comentarios. La idea. Es que. Ya que tengo acceso. A este tipo de máquina. Poder compartirlos con ustedes. Para ver si realmente. Vale o no vale la inversión. Para mí. Esta herramienta. Es súper completa. La verdad. Que es súper completa. Fíjense. Cómo. Todo ese bulto. De herramientas. Que mostré. En el principio. Se reemplazan. Con esto. Esto solo pesa. Un kilo y pico. Todas estas herramientas. Que las voy a subir. Para que las vean. Todas estas herramientas. Ocupan un montón de espacio. Un montón de espacios. Si nosotros tenemos. La de Team Holo. Tenemos las otras. Esto es mucho más grande. La Mini Misty. Es chiquita. Y yo la uso para hacer. Tarjetas. O sea que me sirve. Pero. La Estampen Perfect. Que tengo la otra. Que es verde. Es mucho más grande. Esto es súper grande. Porque si bien. Es finito acá. Tiene este botoncito acá. Que. Me ocupa más espacio. Del que corresponde. Lo mismo con esto. Esto se saca. Y lo puedo dejar. Pero también. Es bastante gruesito. Tengo esta guillotina. Que tengo que cambiar la cuchilla. De vez en cuando. Tengo esta de doblez. Y algo importante. Esta llega a 12. Un cuarto. Más o menos. Para que se den una idea. Y. Algo que me olvidé de hacer. Que se los voy a mostrar ahora. Voy a correr esto de nuevo. Y lo voy a dejar abajo. De menos de 2 segundos. La idea de este video. Es que sea totalmente en vivo. Y que. Podamos verlo en conjunto. Algo. Que me olvidé de mostrar. Es que viene. Con un brazo extensible. Entonces. El brazo extensible. Esperen que. Me fijo. Porque no lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Deme en 2 segundos. Que voy a. Sacarlo. Porque se saca. Tengo miedo de romperla. Sinceramente. Pero esto que está acá. Se saca. Ahí va. Listo. No quería hacerla. Es una boludez. Como se hace. Pero me dio miedo. Me dio miedo. Es una herramienta. Luego digo. La rompo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aparte. Es una herramienta. Que. Sinceramente. Es cara. Es bastante cara. Está alrededor de. Casi 7000 pesos. Pero bueno. Se abre así. Y mi brazo extensible. Me llega a 14 pulgadas. Que esto es bárbaro. Chicas. O sea. Yo cuando empecé a hacer álbumes. Me di cuenta que mis cartulinas. Son medidas a 3. O sea. Compro papeles a 3. Porque las cartulinas misionero. Y demás. Los papeles grandes. Cartulinas son enormes. Entonces. Como que me queda un margen. Y yo digo. Ay. Si tengo que cortar. ¿Cómo hago? Entonces. La ventaja que tiene. A diferencia de la trimmer. O de las otras guillotinas. Y de las otras. Herramientas. Para hacer dobleces. Es que llega hasta 14 pulgadas. 14 pulgadas. Y más o menos. 14 y medio. Diría yo. Porque tiene acá. Para marcar. Hasta 14 y medio. Entonces. Esto está buenísimo. Espero que les haya gustado. Las espero para ver otro video. Más adelante. De a poco. Iré retomando el canal. No quería dejar de hacer. Este unboxing. Y review con ustedes. Para que puedan ver. Y tener acceso a esta herramienta. Porque sé que es difícil. De conseguirla en Argentina. Y es difícil también. Ver si convence o no convence. Por el tema del precio. Pero créanme. Que vale la pena. Vale cada centavo. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en otro video. No se olviden de darle like. A este video. De compartirlos con sus amigas. Y si quieren ver algo más. Me avisan. De esta manera. A mí. Me ayudan a crecer. Para seguir mostrándole este tipo de herramienta. Un beso. Chau.